Hoy, al despertar, recibí un video por mi WhatsApp de un grupo a quien agradezco inmensamente por su apoyo, confianza y constante defensa a mi persona, a este proyecto y a esta candidatura, el grupo que se hace llamar Ranfistas Extremos. Este video me llamó poderosamente la atención, dado a que se refiere en este caso particular a una intervención radial de un locutor muy conocido de la Z101, el señor Álvaro Arbelo, que ha causado un gran revuelo, osando referirse a mi persona en términos pocos respetuosos, demostrando así su afán por el protagonismo mediático, con sus acostumbradas y desacertadas alocuciones, llegando incluso a tildar a uno de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, de canalla, depresivo, homosexual y cobarde, siendo luego suspendido por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por estas expresiones tan irreverentes. Entonces, ¿cómo ofenderme o molestarme con este tipo de expresiones? Como dice el viejo adagio, las palabras se toman de quienes vienen. Asimismo, debemos recordar que sólo le tiran al árbol que tiene frutos y este gran proyecto de nación hace mucho que está dando de qué hablar. Y hoy nos hemos convertido en la única y verdadera oposición en la República Dominicana, la esperanza del pueblo y el proyecto de nación que llegará en el 2020 para transformar a nuestra patria dominicana. Realmente agradezco el afán de los ranfistas extremos de poner en su lugar al señor Arbelo, haciendo una gran convocatoria para mañana por la mañana frente a las oficinas de la Z101 para manifestar en contra del uso de estos insensatos e irresponsables términos. Debemos recordar que el mercantilismo está a la orden del día y que con un par de pesos aquí se compran los ataques mediáticos y el descrédito de cualquiera. Sin embargo, creo firmemente en el artículo 49 de nuestra Constitución que garantiza la libertad de expresión, aún reconociendo que no apoya la difamación ni las expresiones sueces que promueven el descrédito. Tal y como siempre lo he hecho, saldré en defensa de cualquier ataque a mi persona, a este proyecto o a esta candidatura ante cualquier desenfreno de esta índole, cuando la figura de quien emane realmente valga la pena. Les pido en esta ocasión que hagamos caso omiso a estas expresiones, que no nos dejemos arrastrar ni nos sometamos a los criterios de personas sin criterio. Una manifestación de esta envergadura solo le daría importancia a quien simplemente no la tiene, por lo que les pido no interrumpir nuestro quehacer cotidiano para esta manifestación. Sigamos enfocados en el norte que perseguimos, la recuperación de la patria. Y todo esto es parte del juego para intentar minimizar la grandeza de este proyecto. Reitero que este es el momento de la cordura, la paciencia y el control. Apenas estamos empezando. Con cada día que pasa, este gran proyecto de nación se sigue fortaleciendo y los ataques serán cada vez más feroces y depravados. Pero recordemos siempre que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Y el que está con Dios no puede perder. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias por ver el video.